Música Que vamos a traer seguridad al municipio que hace mucha falta Transporte seguro, alumbrado en nuestras calles Empleo para las mujeres de 50 y más Y que vamos a traerle a las damas de casa el salario rosa Así lo aseguró Alfredo del Mazo, candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México Nueva Alianza y Encuentro Social Al gobierno del Estado de México al reunirse con más de 15 mil vecinos de Nezahualcóyotl En su visita a este municipio el candidato destacó su compromiso Por llevar agua de calidad a todas las familias Y por reforzar la seguridad de la entidad mexiquense Sé porque me lo han dicho lo que le duele a Neza Sé lo que le duele y por eso sé que hace falta el agua potable para las familias de Neza Pero sé también que hace falta mucha seguridad Que están cansadas las familias de Neza de vivir inseguras en sus casas, en las calles Queremos que Neza tenga agua Agua y agua limpia porque luego llega y está sucia Queremos recuperar las calles de Neza Que se construyeron con gobiernos priistas Y que hoy en día están a otras manos Y vamos a venir a recuperarlas Miles de habitantes de Neza Hualcóyotl se sumaron al proyecto tricolor abanderado por Alfredo del Mazo Para trabajar fuerte y con todo y recuperar así el bienestar del municipio ¡Gracias! ¡Gracias!